Existen diferentes factores por el cual algunos padres de familia se están diagnosticando con problemas de ansiedad, afirma Ludo Pedagoga, quien además brindó algunas recomendaciones y una de ellas es no diagnosticarse y visitar a un especialista. El factor número uno es que puede ser que papá o mamá esté atento, muy atento a todo lo que está pasando a nivel de redes sociales, a nivel de tecnología, entonces ¿qué sucede? Pasa que en las redes sociales o en la tecnología hay de todo y entonces a veces cuando me siento como un padre que estoy desesperado, perdí la paciencia con mi hijo, con mi hija, entonces empiezo a decir yo creo que yo lo que tengo es ansiedad porque me fui a Google, porque me fui a TikTok, porque me fui a Facebook y posiblemente ahí ya me están diciendo los síntomas y yo misma me estoy autodiagnosticando. ¿Qué pasa con estos autodiagnósticos? Entonces empezamos a sentirnos de esta forma y empezamos a trabajar con nuestro hijo y con nuestra hija desde ahí, entonces aquí más bien lo que tendríamos que revisar como papá o como mamá es nuestra infancia, porque no siempre esta falta de paciencia, este tema de sentirme abrumado, de sentirme que no puedo más, porque hemos escuchado frases de ya no puedo más, no sé qué más hacer con mi hijo o con mi hija, entonces es bueno y es saludable que papá o mamá se vean con un especialista pertinente, no nos autodiagnostiquemos que tengamos esta u otra enfermedad, sobre todo las relacionadas con la ansiedad, entonces aquí lo que tendríamos que ver es decirnos bien, qué está pasando conmigo, qué pasó en mi infancia, necesito trabajarme, porque muchas veces tenemos como papás heridas emocionales de infancia y cuando somos padres o madres, querramos o no, nos vamos a topar con esta realidad. González indicó que no siempre los problemas son relacionados con la ansiedad, a veces tiene que ver más con nuestra infancia y con nuestra herida de infancia, porque tus hijos te van a poner cara a cara con ese momento de tu vida, porque entonces vas a tener niños y niñas en tu vida ahorita, que a lo mejor hacen cosas que te recuerdan a cosas que vos hiciste en tu niñez, cosas que vos hiciste en tu adolescencia, y si esta etapa hay todavía, vos tenés algunas cosas pendientes o tenés algunas cosas que venís cargando como una gran mochila pesada, entonces quiere decir que hay que trabajarla y no necesariamente tiene que ver con ansiedad. Noticias 12, Darlene Tellez.